Gracias, alcalde. Consejero de Fomento y Medio Ambiente, querido compañero, querido leonés, querido Juan Carlos, alcalde de Riaño, presidente de la Diputación Provincial de León, diputado provincial de Deportes de la Diputación Provincial de Palencia, director deportivo de la Riaño Trail Run, autoridades, queridos alcaldes, queridos vecinos de esta preciosa zona de nuestra tierra de Castilla y León, medios de comunicación, señoras y señores. Bienvenidos a la presentación que hacemos esta tarde de la edición cero de la Riaño Trail Run, una novedosa iniciativa que vamos a celebrar por primera vez en Castilla y León y que, como bien decía el alcalde, pretende aunar turismo, deporte y naturaleza, y en un lugar privilegiado para ello. Se trata de una prueba deportiva que tiene como objetivo principal activar a nivel turístico y económico esta zona norte de las provincias de León y de Palencia. Y queremos vincularlo al gran recurso natural, que son los picos de Europa en su vertiente sur, que ostenta la declaración de parque regional y de parque nacional. Y vamos a intentar incluir en lo posible municipios mineros, municipios que están dentro del plan de dinamización minera puesta en marcha por la Junta de Castilla y León. De esta forma, desde las consejerías de Cultura y Turismo y de Fomento y Medio Ambiente, consideramos de gran importancia aunar turismo, deporte y naturaleza. Somos conscientes del gran potencial que supone la celebración de grandes eventos deportivos en Castilla y León y que ellos pueden resultar una magnífica tarjeta de presentación de cara a la promoción turística de nuestra comunidad. En esta línea, el pasado mes de abril, suscribimos un protocolo de colaboración con el Consejo Superior de Deportes y con la Asociación Española de Deporte, cuya principal potencia es potenciar Castilla y León y hacerlo como destino turístico vinculado al deporte. Impulsar Castilla y León como referencia para la celebración de eventos deportivos, con el objetivo final de promover en esta legislatura más de 500 acontecimientos deportivos de carácter nacional e internacional en nuestra tierra. Se trata de un objetivo prioritario para la Junta de Castilla y León en la presente legislatura, el dinamizar nuestro medio rural y también lo es el avanzar en la cohesión territorial de Castilla y León. Y en este sentido creemos que la sinergia deporte-turismo es especialmente sensible hacia el medio rural y queremos vincular las distintas propuestas a nuestra oferta de turismo en la naturaleza, así como en los alojamientos de turismo rural. Estamos convencidos de que la protección medioambiental es perfectamente compatible con el desarrollo económico, con el desarrollo social y turístico de nuestros espacios naturales. Y por ello, como les decía, nos hemos propuesto potenciar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales como atractivo turístico. Hace apenas unas semanas presentábamos en Pedraza, en Segovia, la Semana de Turismo Activo de Castilla y León, demostrando también con ello una perfecta sintonía entre la protección de nuestros recursos medioambientales y el desarrollo turístico. Además, potenciamos ese desarrollo turístico, ese desarrollo de nuestro medio natural y rural, no solo a través de la promoción de nuestra oferta de turismo rural, sino también a través del turismo de naturaleza, del turismo activo como complemento perfecto a nuestro turismo rural. Y a ello equivale y contribuye nuestra estrategia de especialización de producto turístico, en la cual es importante la colaboración con los ayuntamientos de las zonas, también aquí representados, y también con el sector turístico, con el sector empresarial. Con la elaboración de productos en los que vamos también de la mano de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como el micoturismo, el turismo ornitológico o el no turismo. Y dentro de esta idea global, permítanme que les destaque que trabajemos en ámbitos territoriales concretos, allí donde consideramos que es más necesaria la dinamización y promoción del territorio, como en las zonas con desafíos demográficos o en las comarcas mineras del norte de Castilla y León. Zonas en las que estamos impulsando un desarrollo turístico a través de ayudas económicas a diferentes proyectos locales e iniciativas de los empresarios turísticos, y donde desarrollamos también acciones de fuerte impacto promocional, como la prueba deportiva que hoy con tanto gusto presentamos, y que aspiramos a que se convierta en un reclamo turístico de primer orden tanto a nivel nacional como internacional. Y, por supuesto, tenemos que destacar también la importancia que para nosotros tiene la formación de nuestros empresarios y la señalización de nuestra oferta turística como elementos fundamentales de nuestra política de calidad turística. Y así, en este sentido, quiero recordarles que hemos aprobado recientemente en Consejo de Gobierno los Planes de Formación y de Señalización Turística 2016-2019. Este tipo de actuaciones nos está permitiendo mantener la tendencia de crecimiento de nuestro turismo rural en lo que va de año. Y permítanme que destaque el incremento del 3,28 en cuanto al número de turistas, que ha superado ya en el periodo de enero a mayo la cifra de 344.000 personas. Y, en términos de pernoctaciones, este buen dato de comportamiento de nuestro turismo rural nos ha permitido superar en el mismo periodo las 625.000 pernoctaciones en nuestros alojamientos de turismo rural, lo cual supone también un notable incremento respecto al 2015. Permítanme que me centre unos momentos en el proyecto que hoy presentamos, en el proyecto Riaño Trail Run. Es un proyecto, pero en realidad ya es algo tangible, algo que podemos presentar ante todos ustedes y que se va a materializar los próximos nueve días, 9, 10 y 11 de septiembre, a través de una presentación de la edición cero de este importante proyecto para la comunidad. Una carrera, un proyecto que nace con vocación de continuidad, con el objetivo de seguir desarrollándose en años sucesivos, de seguir proyectando una imagen fresca, una imagen novedosa, una imagen moderna de Castilla y León, relacionada con nuestra oferta turística que pretende vincular paisaje, naturaleza y deporte. Una gran baza de nuestro turismo regional. Según el informe del primer cuatrimestre de 2015, indica que más del 9% de nuestros visitantes apuestan por la realización de actividades en la naturaleza cuando visitan nuestra comunidad. El proyecto, que se desarrollará durante los días 9 a 11 de septiembre, como les decía, a través de tres etapas en las cuencas mineras de Castilla y León, se iniciará en Belilla del río Carrión, ascendiendo por las explotaciones mineras de Peñalampa, antes de introducirse en el Parque Natural de Fuentes Carriona y Fuente Cobre, y discurrirá posteriormente por el Parque Regional y Parque Nacional de Picos de Europa. Tres etapas, por tanto. La primera, entre Belilla del río Carrión y Boca de Huérgano. La segunda, posada de Baldeón Lario y la tercera, entre Liegos y Riaño. Una prueba deportiva que contará con esta población, con Riaño, en la que nos encontramos como centro logístico de la organización. Un gran espectáculo para todos, para los vecinos, para los aficionados, para los turistas, que van a poder disfrutar de una carrera de montaña que requiere de una gran exigencia física y en la que todos los participantes van a tener la gran fortuna de competir en un entorno excepcional. Pero queremos ir más allá. Nuestro objetivo es ambicioso y queremos que en esta edición la carrera se posicione ya como la carrera ultra raíl de referencia para Castilla y León en el calendario nacional y sirva para su inclusión en el circuito ultra raíl más importante de España, proyectando a Castilla y León como destino turístico-deportivo a nivel nacional e internacional. En esta edición, la carrera estará protagonizada por una selección de 50 participantes, entre corredores de élite y amateurs, con medios de comunicación, que será el escaparate perfecto para garantizar el éxito de la primera edición oficial de la prueba, que celebraremos en 2017. Les dará más detalles de la prueba el director de la misma. Tan solo quiero reiterar mi convencimiento de que esta prueba es un esfuerzo de la Junta de Castilla y León, que verá su resultado muy pronto. Me permito augurar un éxito a nivel turístico, a nivel deportivo de la prueba y, en definitiva, es un ejemplo de que las Administraciones apostamos por el desarrollo de nuestro medio rural, de la mano de los ayuntamientos, con el impulso decidido de la Junta de Castilla y León. Y lo hacemos de forma coordinada, las consejerías de fomento y medio ambiente y cultura y turismo. Y lo hacemos aunando recursos, aunando sinergias y esfuerzos y apostando por un producto turístico especializado, que viene a diversificar nuestra oferta turística y que va a dinamizar, sin lugar a duda, nuestra zona. Va a seguir siendo una zona de referencia ahora con un atractivo añadido. El turismo deportivo, asociado al turismo de naturaleza y al turismo rural y al turismo activo son un gran ejemplo, son una oportunidad de desarrollo para nuestra tierra. Agradezco el esfuerzo y el trabajo finalmente desarrollado en esta prueba por Miguel Heras, director de deportivo de la Riaño Trail Run, uno de los mejores corredores de montaña del mundo, uno de los nuestros, que cuenta con un palmarés impresionante, siendo varias veces campeón de España y vencedor en algunas de las más importantes pruebas de este tipo del mundo. Con mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia y por su colaboración. Gracias, alcalde, por acogernos. Gracias al presidente de la Diputación. Por supuesto, gracias a un leonés de PRO, como es el consejero de Fomento. Y muchas gracias a todos ustedes. Aplausos. 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 Gracias.